¡Suscríbete al canal! Puedes escoger qué final quieres vivir y realmente es una experiencia increíble. Ahora, si eres propenso a marearte, pues sí, échate una agüita o algo para los que sean propensos, pero si no, es increíble. A mí me encantó la proyección y lo que más me gusta es que sigue evolucionando el cine y que sigue evolucionando de esta manera, ¿no? Siempre innovando, está increíble. Que vengan, vengan a ver. ¿Tú sí le entrarías a este tipo de actuación y todo eso? Sí, claro. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. O sea, a mí siempre me ha gustado experimentar tanto en los personajes, en diferentes tipos de personajes, en diferentes televisoras, en diferentes series, o sea, tratar de disfasarme lo que sea. Y en esta experiencia sí sería muy interesante hacerlo, inclusive, ya sabes, como los Zumpalumpas, ¿no? Hacerte muchas veces y a ver qué te pasa, por a quién escoges, a quién sigues. Me parece muy interesante y muy divertido. Vengan, vengan, diviértense y pásensela bien. Lourdes Reyes, muchísimas gracias y, pues, enhorabuena. Esperamos que haya sido, pues, un gran paso, ¿no?, para el cine y, pues, para todas las personas que ustedes forman en esta industria, ¿no? Ojalá, para todos. Tú también formas parte de esta industria. Todos somos parte de esta industria. Aunque no la hagas, también. Si la ves, eres parte de la industria. Gracias por estar. Muchas gracias, Lourdes Reyes. Gracias. Gracias. Seguimos aquí en la Cineteca Nacional, queridos amigos. ¿Qué estás esperando? ¡Corra! ¡Corra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!